Una persona falleció tras la volcadura de un camión que transportaba madera sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro. Además, el hecho dejó dos lesionados, uno de ellos por picaduras de abeja que había en el lugar. Fuentes policiales y de rescate informaron lo anterior y agregaron que el percance ocurrió durante la tarde del domingo en las cercanías de la tenencia de Tirpetío. El incidente tuvo lugar sobre los carriles en el sentido de la capital michoacana hacia Pátzcuaro y al enterarse de la emergencia, elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Municipal, CEPEN, acudieron al sitio para otorgar ayuda. Al llegar, los socorristas confirmaron el deceso de un masculino y unos paramédicos que analizaron a los lesionados a un hospital. Unos patrulleros acornaron el área y solicitaron intervención de la Fiscalía General del Estado, FGE, cuyos especialistas de la Unidad de Atención Inmediata se encargaron de las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver en la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Informa para el 113, Javier Magaña.